Con la psicosensación que me hizo sentir a mí como investigador. Hubo un caso hace algunos años de los cuales, de todos los casos que hemos investigado, siempre, casi siempre son de adultos, son adolescentes, espíritus adolescentes y adultos. No propiamente de niños, es muy escaso, aun a pesar de que es usualmente que te digan aquí hay una niña, aquí hay un niño, por lo regular son leyendas urbanas o simplemente chismes. Ya cuando vas a confirmar no hay absolutamente ni niña ni niño, ni siquiera era el espíritu de un adulto, no había nada. Entonces no porque todo el mundo diga es que aquí hay una niña, quiere decir que sí, evidentemente hay un espíritu, un fantasma, una niña. Tienes que confirmar muchas cosas. Bueno, bueno. Yo llegué a ir a esta investigación con la finalidad de obtener un fenómeno de una forma más contundente. Yo lo que quería es que se plasmara su imagen. Y hay un sinfín de instrumentales para hacerlo y un montón de técnicas para poder obtenerlo. Pero yo estaba realizando el scouting, nosotros realizamos una especie de exploración, nosotros le llamamos scouting, a final del día es como lo mismo creo, pero antes no se definía como exploración. Realizamos un scouting en el lugar para definir dónde están las cosas, cuál es el movimiento en el sentido de algunos aparatos que nosotros llevamos, si hay unas variaciones, un montón de situaciones que tienen que ver con la investigación en su forma y en su manera de poder realizarlas. Bueno, para no ser la más cansada, yo llegué a una especie de sótano, algo parecido a un sótano o un lugar muy lúgubre por debajo de la propiedad. Y estaba buscando como dónde colocar mis cámaras, estaba viendo los puntos, los tiros de cámara, estaba viendo los puntos ciegos, todo ese tipo de cosas. Toda la logística técnica. Honestamente, yo en mi cabeza estaba averiguando la manera en cómo puedo plasmar las entidades espirituales. De hecho, en ese entonces yo estaba tratando de recrear una experimentación basada en lo que es un ciclorama, la luz y, bueno, el principio de la cámara Kilian. Bueno, traía un montón de cosas en mi cabeza que en ese momento yo no estaba, la verdad es que no estaba en alerta de lo que iba a hacer en el sentido del lugar, en el sentido de la evidencia del lugar. Si no, yo estaba pensando en la experimentación o justo en el instrumental para poder obtenerlo y no precisamente de ese lugar. ya se tenía una referencia, ya había un referente histórico del lugar donde que era lo que avistaban, que era lo que experimentaban las personas que llegaron a vivir ahí, que se fueron por esa razón de terror. Entonces yo estaba en ese ático y, perdón, en esa como sótano, pues para mí era algo normal y usual del trabajo que desempeñamos. Y les digo, mi cabeza estaba como, si coloco el ciclorama, si le coloco la iluminación, si coloco el efecto flash, el strobo, o sea, mi cabeza estaba viajando en esos momentos a cómo maquinar el instrumental para poder obtener una imagen. Entonces estaba bien ensimismado y muy concentrado ahí. Y recuerdo que voy saliendo del, o sea, revisé los ángulos, avisé por radio, pues bueno, aquí podemos poner tres cámaras y un ángulo, este, yo le dije al investigador, es un ángulo abierto. Tiene su nombre, ahorita no lo retuve, pero tiene un nombre técnico que le denominamos, que es como una especie de ángulo, este, perfecto, ¿no? Tiene otro nombre, pero bueno, ya había ubicado el lugar y los ángulos ciegos de ese sitio, de ese, como sótano. Y voy subiendo, bueno, voy tratando de subir la escalera y se me atora algo, siento que se me atora la pierna en algo, en este caso el pantalón. Y yo hasta dije, chin, se me va a jalar el pantalón, me lo va a romper. Yo le soy bien honesto, en ese momento estoy viendo hacia la puerta que da para bajar a esa zona de la casa y voy a tratar de subir y subo el pie izquierdo y empiezo a sentir como que no fue un jalón, sino fue como que se atorara con algún clavo o algo por el estilo, ¿no? Me regresé, dije, híjole, no se me vaya a romper, no lo sentí como tal, pero la noción de mi cabeza es, ya se me puso ahí, me pico un clavo o algo, ¿no? Y yo luego bajé la mano y empecé a buscar el clavo. Y cuando voy tocando alrededor, ojo, no estaba tan, tan oscuro, ¿eh? Estaba hasta cierto punto oscuro, pero no penumbra. Entonces yo bajé la mano para tocar lo que es la parte de mi pierna y buscar el clavo y zafarme, ¿no? Para que no se me rompiera. No hallé nada y empecé como a, o sea, no me agaché del todo, lo que hice fue como así y yo viendo la puerta y dije, hortalo, desatoro y me subo, ¿no? Y en eso estoy buscando con mi mano, o sea, empiezo a buscar así, como diciendo, ¿de qué madera? No hay madera aquí alrededor. Están los escalones, pero la madera quedaba hacia como la especie de balcón, perdón, de barandal, pues debería estar como cercana para que yo pudiese tener esa reacción. Entonces la busqué y fácil, me abarcaba medio metro para topar con la, pues con la pared y del otro lado el barandal, del lado del que no sentí yo el jalón. Yo lo sentí del lado izquierdo, sí fue del izquierdo y del lado derecho tenía como el barandal y el barandal no era como un barandal viejo, o sea, no había como el clásico madera derruida con clavos salidos y eso, no. Entonces ya recuerdo perfectamente que le dije en radio a uno de los investigadores, bájame una lámpara, bájame la lámpara grande. La lámpara grande en aquel entonces traíamos una lámpara como de foco de auto y eran de esos focos así que te hacía de día, no es como las lámparas LED ahora, eran lámparas de esos focos de hace muchos años de las lámparas sordas. Llegué, bájame la lámpara porque está curioso que me acabo de atorar en algo que no existe. Me dice, ¿cómo que te acabas de atorar en algo que no existe? Sí, a ver, tráemela. Yo estaba por radio porque sí me empecé a sacar de onda. Dije, ¿de dónde me atoré? ¿Qué es lo que me sentí del jalón? Bueno, vuelvo a agachar, vuelvo a hacer la acción de la mano hacia abajo de la pierna y nuevamente empiezo a sentir, ojo, ahí fue como una psicosensación. Cuando yo bajo la mano hacia la pierna empiezo a sentir como fría esa zona, no de mi pierna sino del espacio. O sea, yo bajé la mano de nuevo y empecé a sentir como incluso una ligera corriente de aire fría. Cosa muy curiosa porque yo estaba subiendo la escalera hacia la entrada, hacia la puerta. Usualmente las entradas tienen corrientes de aire. Y abajo la única entrada y salida era esa puerta. En el sótano era como una especie de un lugar a dos o tres metros debajo de lo que es el primer piso de la casa o de la planta baja y pues no, yo no vi, pues así que hubiera entrado más que había unos ventanales muy pequeños como de esas antiguas casas de las cuales tenían sótanos y tenían unos ventanales. Pero ojo, me estoy exagerando, no eran ventanales, eran unas ventanitas muy chiquitas reducidas como si fuesen coladeras, ¿no? Así. Y era donde entraba la corriente de aire. Pero yo decía, o sea, ¿por qué no? A ver, si entró en una corriente de aire, ¿por qué no me pegó a esta altura? ¿Por qué me pegó en la pierna o por debajo de la pierna? Y dije, ¿qué onda? Bueno, ahí evidentemente ya empezó mi raciocinio a buscar una explicación, porque muy a pesar de que no estaba pensando o no estaba focalizado en el espacio-tiempo de ese lugar, mi pensar era, ¿cómo carajos voy a hacer que se plasmen con el sistema Kirlian combinado con un, pues sí, un, ay, se me olvidó, un ciclorama y otras cuestiones técnicas, ¿no? Yo sí dije, ah, caray, igual y sí correspondería, fíjense, dije, la distancia entre la ventanita esa que les decía, que era como coladera, que era lo único que entraba como una especie de tragaluz, pero muy pequeña, empecé a hacer como mis conjeturas y mediciones, porque yo estaba subiendo la escalera en un inicio, o sea, no subí a la mitad, no subí ni la cuarta parte, estaba subiendo el primer escalón, y dije, bueno, en altura, subí los escalones a la altura de las, de las estas ventanas que parecen coladeras, y dije, no, espérame, aquí estaría la distancia, aquí se sentiría la corriente de aire, no abajo. Entonces, ya llega mi investigador, le digo, ok, a ver, pásame la lámpara, pero espérame un segundo, ¿de ese lado sientes corriente de aire? Y él dice, pues, la normal, la que está en la, pues, en la casa, pero es fría, me dice, no, no, o sea, está normal, está templado, dice, pero no está, no hay corriente de aire, porque incluso se sentiría, incluso hicimos la prueba de abrir y cerrar la puerta, fíjense cómo estábamos, bueno, es que al final del día así somos, ¿no? Entonces, este, le digo, a ver, voy a hacer un ejercicio, lo que pasa es que acabo de sentir algo muy raro, que no sé, estoy como desconcertado, pero le estoy tratando de buscar la explicación. Yo le dije, quédate ahí, y me echas la luz cuando yo te diga, fíjense, estaba mi investigador ahí, en la puerta, recuerdo perfectamente que, o sea, me echaba la luz y decía, todavía no, espérate, espérate, todavía no, ok. Entonces, me bajo los escalones de la primera prueba que hice, de las ventanitas, bajo hacia lo que es el piso del sótano, vuelvo a hacer la acción de repetir cómo subí, para que pudiera yo explicar si había algo que me interrumpiese el paso, si yo había sentido, por ejemplo, algo que no había visto, un objeto que se me atravesó, no sé, hasta incluso pensé en un animal. Entonces, volví a hacer la acción, y cuando vuelvo a subir la pierna izquierda, siento otra vez, pero ahora sentí un pellizcón, o sea, yo sentí como si algo o alguien me hiciera así, como si me hubieran agarrado la pantorrilla así, y dije, ah, caray, y eso sí me sacó de onda. Le dije, a ver, echa la luz, echa la luz, le digo a mi investigador, echa la luz, me avienta toda la luz, incluso me deslumbró, yo agacho la mano, justo porque estaba sintiendo en el momento el pellizcón, no crean que fue como momentáneo, sentí el pellizcón y bajé la mano y subí la mirada, le dije, échame la luz, me echa la luz, y yo bajando mi mano hacia la zona donde había sentido, en eso yo siento como algo me agarra los dedos, como si fuese algo muy pequeño, pero a la vez raro, o sea, vaya, la sensación es como si algo te agarrara los dedos, así, así. Entonces, este, llegó un momento en que me impresioné, o sea, sí, ya es cuando me empezó a llegar el, ups, no estoy solo. Y lo que hice fue la reacción de que le iba a gritar como diciendo, grábale, ¿no? Porque este güey estaba con la lámpara así, a pleno, en mi rostro, ¿no? Y yo no, yo me quedé mudo, porque me le quedé así viendo como diciéndolo, güey, este, graba, yo en mi cabeza, mi manera de reaccionar era, grábale, ¿no? Pero en ese momento no, entonces, este, pues, sentí la mano, pero ahí les va. La psicosensación que me hizo, incluso entristecerme fue no solamente la impresión del agarre hacia mis dedos, sino como, no fue un apretón como alguien, como si te apretase así con la mano, y una mano chiquita, una mano muy pequeña, porque parecía sentirse como todas las falanges, todos los dedos así, en mis dedos, en estos dos. Y recuerdo perfectamente que esa psicosensación fue de tristeza, de nostalgia, de... Híjole, fue muy fuerte. Y me dejó sin palabras, o sea, me dejó absorto, sin palabras, me dejó un poco helado, helado en el sentido de que estaba en el lugar de ese sótano buscando mi sistema, más que buscar la evidencia, y llegué a un punto en que esos momentos pequeños, que es donde creo que entra la percepción extrasensorial, se explota en mi... en mi ser, y... y empiezo yo a sentir la nostalgia de un desborde de tristeza, pero una tristeza muy... melancólica, muy... de esas tristezas de nudo en la garganta. Porque habrá quien se sienta triste por difíciles situaciones, familiares o personales, habrá quien se sienta triste porque pues no, no puede ir a algún lugar, y esas sensaciones son como que más venideras. No, la que les digo fue una sensación directa de nostalgia con la combinación de un nudo en la garganta y llegando al grado incluso yo de sentirme con ganas de llorar. En absoluto. Fue tremendo, fue... fue una de las experiencias con lo que yo en mi cabeza, en mi mente, en el sentido sensorial, yo sentí las manos de un pequeño, no sentí el agarre de una mano de un adulto o algo diferente, yo sentí la mano de un pequeñito, una manita muy chiquita, como me agarró los dedos, pero ojo, la psicosensación no fue te agarra los dedos y sientes como si fuese una manita, no, más bien te hace como coincidir en imagen en tu cerebro que es una mano pequeña, porque insisto, yo sentía como si fuesen las falanges, los dedos de ese niño así y la nostalgia, la tristeza, fue algo muy fuerte, muy fuerte a nivel sensorial, pero en mi cabeza, yo no, bueno, más bien en mi voz no salió decirle grábale, ¿no? yo en mi cabeza es grab me quedé así, entonces este, hasta el momento uno de ellos ya no está dentro de la agencia, pero se casó, tuvo hijos y demás, pero yo recuerdo perfectamente que dentro de los comentarios, después de esa investigación, solamente nos quedamos con eso, o sea, yo, porque honestamente yo ya no pude realizar la experimentación que yo quería y sentí una nostalgia y una tristeza, o sea, mi cabeza estaba rodeado de, pues de, más bien, ¿cómo lo puedo explicar? mi cabeza estaba rodeado como de dudas, más allá de otros conceptos sensoriales e incluso científicos y ya saben que somos muy gracios en eso, mi cabeza estaba porque tengo ganas de llorar, ese lugar no, no emanaba ninguna psicosensación en ninguno de nosotros hasta que yo bajé a ese sótano y hasta que yo realicé ese sondeo de cámaras en el sentido del sondeo de los puntos ciegos y demás hasta que subí por esa escalera y hasta que en ese momento me tocaron, o sea, tocaron mi mano, no solamente mi pierna y el pellizcón que yo sentí no lo sentí agresivo, sino fue un pellizcón que dices que me picó y fue en esos momentos, ya posterior a tener como este feedback con mis investigadores pues bueno, todos llegamos a la conclusión que no obtuvimos ninguna imagen, fíjense, no se obtuvo ninguna imagen, no se obtuvo ninguna psicofonía, no se obtuvo nada, nada en el específico de obtener una evidencia paranormal, sobrenatural y poder construir no solamente la narrativa histórica, sino también más bien como contribuir a esa narrativa histórica, es algo bien curioso porque ese lugar no nos arroja absolutamente nada, nada de evidencia, solamente la psicosensorial que yo pude experimentar y me quedé con eso, ahora bien, analizándolo en el hoy, yo les puedo decir que en la psicología de ese pobre espíritu de ese niño me transmitió lo que estaba sintiendo en ese lugar, nostalgia, tristeza, grados muy altos de desolación, porque eso sí se sentía como muy solo o sola, no sabemos, no les puedo definir qué era, niño o niña, lo que sí podría decir es que sí fue una sensación muy notoria de desolación, de tristeza, de depresión hasta cierto punto y algo de suma de suma importancia es que este ser, este pequeñito a nivel histórico no estaba datado por los dueños que nos hicieron el llamado a la agencia, yo me quedé todavía con el afán de buscar más, yo recuerdo que esa vez que estuve platicando con esa persona dueña del lugar, yo le comentaba oye pero a ver tú me dices que son como un movimiento de objetos que de repente les cambian de lugar los objetos o que suenan voces de adultos y demás, no había ningún referente de esa persona que me dijera sí también se escuchaba un niño o una niña nada de eso, incluso yo le decía oye en la parte de abajo del sótano qué onda ahí, ahí no han experimentado nada y me decían no, usualmente pues bajamos a guardar cosas, incluso guardaban las cosas de navidad y así y me dice pues no hemos bajado todos, toda mi familia ha bajado todo el tiempo y decía a esa persona ese lugar es para nosotros como lo más apacible, en la parte de arriba es lo más fuerte y yo me quedaba qué, saben, ojo, ahí entra la ética del investigador, yo ya le he comentado en otras ocasiones, eso también suele pasar, de repente estamos en algún tipo de averiguación, investigación en un lugar con datos específicos y narrativas y todo un sinfín de entrevistas donde han confirmado, nosotros confirmamos que sí les pasaron cosas y de repente son cosas totalmente ajenas a lo que ellos narran, es algo bien curioso y es lo que yo le decía, siempre lo digo en las entrevistas, un caso que te desafía es lo más fascinante, de repente tratas de buscar lo que la persona testigo, el testigo presencial te está diciendo, no encuentras y encuentras otra cosa totalmente diferente, pero ahí les va dentro de lo que nosotros nos están mencionando que hay, pues decimos, oye, no encontramos tal vez la psicorragia, que la psicorragia es como una hemorragia psíquica, que es como todo el cúmulo de cuestiones psíquicas energéticas que se desbordan en algún punto que puede resultar en un poltergeist, por ejemplo, en movimientos bruscos y muchos, no encontramos manifestaciones de sombras o figuras opacas en el traspatio, por ejemplo, ya buscamos por todos lados y no solamente en el traspatio, o sea, buscamos en toda la casa y no hay, de repente que las voces y esas voces llegan a identificarlas con las voces de un adulto mayor, que es una voz que les dice ven aquí, un ejemplo que les doy, pues no encontramos nada de eso, o sea, colocamos cámaras, circuito cerrado, levantamos psicofonías, bueno, un sinfín de cosas no encontramos absolutamente nada de lo que nos narraban esas personas, sin embargo, yo encontré, o más bien, yo sentí esa presencia y cómo fue confirmada porque yo salí de ese sótano con ganas de llorar y con ganas de llorar a ronco pecho pero no sabía por qué, sí sabía el sentimiento, la psicosensación, por eso insisto en la psicosensación, porque sí es a nivel psíquico, a nivel percepción y el sentimiento que te arrojó, yo siempre lo he comentado y lo confirmo aquí con usted, las entidades espirituales también se leen por medio de la psicosensación que esta semana muchos de los poltergeists hacen una cuestión agresiva, otros es una cuestión muy triste, es un sinfín de cosas, pero lo más impresionante del hecho es justo y creo que vamos a terminar este podcast de hoy con una gran psicofonía que le dio la vuelta al mundo de mis queridos colegas y amigos en España que es una psicofonía de una chiquita o de un chiquito que dice mami, frío, miedo, escalofriante pero a su vez creo que queda muy ad hoc con lo que les acabo de platicar de esta experiencia que a mí me sucedió y ojo no puedo yo mostrarles nada porque no encontramos nada o sea no encontramos ninguna imagen no encontramos ningún audio no encontramos nada en esa casa pero yo si encontré el estado triste de un niño atrapado en espacio-tiempo los dejo con la psicofonía y nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales facebook agencia mexicana de investigación paranormal instagram arroba admit paranormal guión bajo y arroba turinsólito twitter arroba admit paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba a mí paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com www.agentesdenegro.com